Acá tenemos un poquito, ya no un diagrama, sino un circuito real. El otro también era un circuito, pero bastante escueto. Dos fuentes, en este caso la de arriba es una fuente conmutada sencilla, sin integrado, y la de abajo con integrado. Básicamente todo esto que vemos acá está metido ahí adentro. Pero bueno, ahora vamos a ver de acá arriba. Los televisores LED y LCD, se da la particularidad que no hay muchos circuitos de fuente tampoco. No es lo mismo que los televisores analógicos antiguos, que uno o tenía el manual o de algún lado lo sacaba. Los circuitos se mantenían durante varios modelos. Ahora cada vez que sale un televisor nuevo es otra fuente completamente distinta, otro inversor completamente distinto. La Mainz ni qué hablar, por más que sean la misma marca, ¿no? Puedes que sean iguales de marca a marca para el mismo modelo, pero eso a nosotros que no importa. Después empezamos a aprender que la marca tanto tiene la misma placa que cual otra, ¿no? Eso se lo va a dar la práctica. Pero básicamente conseguir los circuitos implica que sepamos mejor reparar conociendo lo que hay y cuáles son los tips de falla que diciendo, si ya tenemos que ir a ver el circuito porque estamos en pelota, mal. Porque tenemos que empezar a interpretar otras cosas porque no las vemos a simple vista. Entonces, es bueno poder hacer eso, poder ir reconociendo qué mediciones podemos hacer para ir descartando algunas cosas para poder llegar a un diagnóstico de verdad. La fuente sencilla, con la entrada de línea, 220, ¿acá qué vemos? Filtro de línea, tal cual lo conocemos. De la misma entrada de 220, entre un cable y el otro, esta punta y esta, ahí está la bobina que le dice de gaussing coil, o sea, la bobina desmagnetizadora. PTC. El PTC es este que está acá, por eso es una resistencia que, ¿ven que tiene como un potenciómetro? No es un potenciómetro, simplemente la resistencia varía con la temperatura. Cuando aparecen los 220... Coeficiente de temperatura positiva. Positiva. Cuando aparece los 220 volts en estas dos puntas, esta resistencia se encuentra con una corriente importante porque esto es un corto de 50 ciclos, por lo tanto, se calienta fuertemente y así como se calienta, se abre. Al abrirse, listo. Esto ya cumplió su función. Enviar un pulso importante de voltaje a la bobina desmagnetizadora para eliminar todas las componentes magnéticas que pueden haber en la máscara, porque ¿qué pasa? Dentro del tubo de un televisor hay una máscara metálica y a su vez hay un sucio exterior, que es un cuadrado de fierro que es lo que mantiene al vidrio. Todo eso es magnetizable. Si le acercamos un parlante, lo más seguro es que cuando lo saquemos aparezca toda una oreola allí. Hay que apagar el televisor, esperar que se enfríe el PTC. ¿Por qué? Porque cuando está conectado, se calienta, pero no se enfríe inmediatamente. O sea, si yo lo vuelvo a prender y apagar para que actúe, no actúa. Porque sigue caliente. Está abierto. Entonces no le manda el pulso para que desmagnetice. Hay que esperar que se enfríe. Una vez que se enfríe, lo encendemos y ya actúa. Y desaparece. Bueno, ahí vamos al puente de diodos. Lo que vemos en el puente de diodos son esos capacitores en paralelo que yo el otro día les quise decir, no sé si alguno captó la onda cuando les comenté, que son los capacitores para la protección de pico inverso. O sea, cualquier corriente que venga del lado de la carga, producto de una inductancia básicamente. ¿Por qué? Porque la corriente vuelve. Es como cualquier bobina. Le aplicás voltaje, cuando le sacás el voltaje te quiere cagapatada. Bueno, es lo mismo. ¿Qué hace? Esa corriente inversa, en vez de pasar por la juntura del diodo, a pesar que tiene un voltaje de pico inverso importante, que no pase por allí. Entonces pasa por los capacitores, que como es un transistorio, ese voltaje, esa descarga, pasa por los capacitores y vuelve la línea. No pasa por los diodos. Después en esta fuente... Eso protege un poco más el diodo, ¿no Rubén? ¿Cómo? ¿Protege un poco más el diodo eso? Sí, sí, sí. Protecciones. Además, los sacayan de... Toda la fuente computadora de computadora lo tienen. Bien. Esto que está acá, como verán, se parece mucho a esto, ¿no? Bueno, este fabricante agarró y le puso a la salida, porque esto es masa. ¿Este punto lo ven? Sí. Es masa. Masa de los diodos. Los ánodos a masa. Y este punto es la salida del voltaje rectificado, ¿sí? Que va a ir a los capacitores. Acá está el capacitor. Este capacitor gigante, ¿eh? Que tiene una pata a masa y la otra a la salida. ¿Qué hizo? Le pusieron otro filtro, ¿eh? De protección. Nada más que está... En vez de estar en alterna, está en continua. Como vean, trabaja en tan baja frecuencia que tiene un núcleo. Nada. Bueno, ese formador puede no estar, ¿eh? Se lo metió el fabricante por alguna razón que debe saber, con respecto a algún transistorio. No se sabe. Bien. El punto es que nosotros tenemos que hacer que estos cátodos que están acá lleguen a acá. ¿Ven la flecha? El transistor de conmutación. ¿Cómo llega? Bueno, pata 7, bobinado, lo sigo, pasa por la bobina y llega acá. Quiere decir que cuando este transistor está abierto, ¿qué quiere decir? Que esta pata, que está acá, que es masa, cuando está abierto, acá, yo pongo el tester y hay 300 volts. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay 300 volts. Obviamente, el colector del transistor está abierto respecto de masa, por lo tanto, hay 300 volts. Cuando este colector se junte con el emisor, que es cuando este transistor NPN reciba un pulso positivo en la base, se cierre, esta masa se pone acá. Ah, bueno, de acuerdo a la frecuencia con que lo haga, este bobinado comienza a producir inducción al secundario de este transformador. Está. Acá hay algo que no me cierra. Esta pata 11 tiene que estar a masa y no está. Me parece a mí, ¿no? Sí, no está a masa. Pero tendría que estar a masa, ¿no? Si no, esta no estaría nunca, ¿no? No, porque ahí vuelve hacia la parte de abajo de la otra bobina. Yo no veo que vuelva, ¿eh? Sí, fíjate, bueno, no podés ver la flecha mía, pero... Yo veo que la pata 10 queda ahí. Sí, pero fíjate que internamente tiene conexión a la bobina de arriba. A ver, convengamos. Acá hay masa... La 13 no está tampoco en masa, porque estaría hasta ahí, por lógica, es masa también. Acá no hay masa, en la pata esta no hay masa. En esta pata no hay masa. Como no hay masa, acá jamás voy a tener rectificación. Es un problema, ese es el dibujante que no sabe electrónica, muchachos, créanme a mí. Sí, si esto no está en masa, acá no hay nada, no sirve de nada. Y este cable que vos ves acá, es nada más en la otra masa para la otra bobina que tampoco está. O sea, no hay voltaje, ni acá, ni acá. Abajo y arriba. Exacto. Acá sí hay masa, ¿ves? Acá sí hay masa, la pata no hay. Acá es lo mismo, está conectada con la bobina de arriba, jamás. Claro, pero estas dos sí tienen salida. Sí, y tienen la masa, las dos. Las dos tienen su masita. Bueno, pero hagan de cuenta que esto está en masa. Bueno, la cuestión, que este transistor produce la conmutación. No importa si es un transistor o un efecto de campo, es lo mismo, para nosotros es lo mismo. El trabajo es el mismo. ¿Cómo? El trabajo es el mismo. Es el mismo trabajo. La base del transistor que está aquí, si ustedes observan, viene de un conjunto de diodos que están acá. Si nosotros analizamos qué hace cada cosa, van a ver que hay fuentes y hay referencias. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Acá arriba lo ven? El opto. Y acá está el famoso opto. Que habría que ver cómo labura. Habría que ver cómo labura. Pero la fuente que lo polariza. Estoy buscando la fuente que lo polariza, para ver. Viene polariza. Viene por acá, viene por acá. A través de un NPN. Sí, no, pero me está faltando un... Bueno, no importa, ya vamos a encontrarlo. Bueno. La base de este transistor está conectada a esto que tienen acá. ¿Lo ven? Sí. La red de resistencia. Esta es la red de resistencia que se pone en calentitas. En los leds también, ¿eh? Están. Estas resistencias que están acá, son resistencias que, si observan, vienen directamente de los 300 volts. Son de alto valor, porque justamente hay 300 volts acá. La cadita de tensión es importante. Por lo tanto, ¿qué pasa? Estas resistencias son las que le entregan al transistor el primer pulso de arranque. O sea que cuando yo pongo power-on acá, ¿sí? En la fuente, la enchufo. Esta fuente igual. Yo pongo power-on y acá no tengo nada todavía. Acá no hay nada. Yo pongo power-on y lo único que logro es que esto comience a funcionar. ¿Sí? ¿Qué pasa? La base recibe el pulso de arranque. Se cierra, alimenta, oscila, la inducción pasa a este bobinado que está acá y comienza el ciclo de oscilación. ¿Se ve? Perfecto. O sea, cuando yo arranco la parte del chasis vivo, repito, acá no hay nada todavía. Acá no hay nada. Cuando arranca, arranca por medio de este pulso importante que le viene acá. Una vez que aparece ese pulso, arrancó. Tiene un tiempo de carga que le da el capacitor ese. No arranca de golpe. ¿Vieron el RC del integrado que vimos hoy? Bueno, acá lo tiene. Esto hace que arranque soft. Para no cagar la juntura, básicamente. Es decir, la base del transitor recibe el pulso de arranque, se pone la masa acá, porque lo hace conducir fuertemente, automáticamente aparecen los 300 volts, se induce a este bobinado que está entre masa y la pata 1, y automáticamente vuelve la realimentación. Y comienza a circular, a oscilar. ¿A cuánto oscila? Y empieza de cero y sube. Eso es lo que hace. Y se queda en una frecuencia de trabajo que es la que el fabricante dispone para este tipo de fuente, que es la frecuencia de flote de la fuente. ¿Qué pasa? Resulta que yo quiero que arranque. Una vez que arrancó, yo acá voy a tener los voltajes estos, estos que están acá. Lo que pasa es que si observan acá arriba, hay una serie de transistores. Las tensiones bajas, que es la de 9, que después se transforma en 5, esa alimenta el microprocesador del televisor. Que en un LED son los 3,3. O sea que eso va a estar siempre. Eso, ni bien arranca la fuente, están. Pero, lo que alimenta el encendido de los LED, que alimenta el backlight o las lámparas, o la parte de alta tensión en un televisor analógico, es este voltaje que está acá. El de 24. Entonces, cuando aparece un pulso positivo en un transistor NPN, NPN, pulso positivo, conduce. Se pone acá. Una vez que se puso acá, que conduce, recuerden que si conduce es porque tienen que tener algún voltaje de algún lado. Pasa la conducción de este. Conduce este, NPN, esta masa que está acá, pasa a estar acá. Cuando este conduce, esta masa pasa acá. Lo hace conducir y queda pegado. Cuando queda pegado, los 24 bolas alimenta. ¿Ese pulso es constante o es un pulso, no? Hay dos tipos. Hay uno que aparece con un pulsito y arranca. Y otro que aparece directamente un cambio de estado del microprocesador. Esto es un cambio de estado. Aparecen 5 volts en la base del transitor. O sea, que tiene que estar 5 volts constantes. Exacto. Eso viene del microprocesador. Claro. Como el microprocesador está alimentado por este voltaje que está acá, estos 5 volts, obviamente va a arrancar. Porque está predispuesto para arrancar. O sea, el sensor del control remoto está dispuesto a arrancar. Está a recibir el control remoto, por lo tanto, aparece el power on y mantiene conduciendo este transistor. Y aparece la alimentación. Entonces, ¿qué se puso? Si le agrega, o sea, hace un puente algo para que arranque la fuente sin tener el resto conectado. No te entendí. Si vos necesitas el resto del televisor. Para hacer arrancar la fuente sola, quiere poner el pulso ese y queda andando la fuente y la probamos. Ah, sí, 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 sí. Sí, yo puedo simularlo perfectamente. En realidad lo que se hace es que se pone un cable de acá a acá. Eso te iba a preguntar, Rubén. Porque por ahí te enroscás, o ni le te llega un tele que no tiene los 24 volts de la salida, ¿no? Y muchas veces por ahí lo que tenés jodido es el procesador, que no mal da... Bueno, pero eso lo medís fácil con un tester. Eso lo medís con un tester fácil. Sí, sí. Fácil. Recuerden que la fuente, cuando enchufamos el televisor, aparecen los voltajes, pero está esperando el stand-by. Se queda en el stand-by. Esto que está acá es el stand-by. Esto. Y en los 5,2 volts está al costado de eso. ¿Esa es la alimentación? Arriba del opto. Sí. Acá tenemos una fuente regulada serie, como la que vimos. Porque esto arranca. Esto viene de los 24 volts, ¿no? Los 24 volts están acá, pero no acá. Está bien. Está del otro lado transitorio. Está acá. En el colector. Lo toma, lo paga. Esto es una fuente regular a serie, como la que vimos. Nada más que no tiene comparador, no tiene una mierda, ¿no? No. Simplemente tiene un diodo seller. Que fija el voltaje para 5,2. Eso es todo. Cuando conduce el transistor, obviamente, acá cae la diferencia. Cae bastante. Calienta lindo este, ¿eh? Calienta lindo de riesgo, ¿eh? Porque si te vengo 24 volts acá, y acá tengo 5,2. Sí, reza está en el transistor. Es igual, ¿no? Eso debería estar en el visitador. Recuerden que esto va a alimentar el procesador. El procesador de un televisor analógico ni se entera. Pero el procesador de un LED es bastante. Consume bastante. Si están 700 miliamperes y caen 20 volts, calienta lindo, ¿no? Sí. De hecho, se echa mucho. Aparte, a simple vista, ¿lo ves? Bueno. Seguimos. O sea, que recién ahí arranca el aparato. A nosotros nos importa la fuente, no el aparato ahora. De hecho, tiene 5 volts acá. ¿Sí? Constante. Realmente esto va a alimentar lo que es la memoria del procesador también. Bien. Esto que vemos acá, ¿sí? Que es el amplificador de error, se llama también. O sea, lo que pasa en esta parte es importantísimo, en la parte 1. Porque no solamente, no solamente sirve para producir la realimentación, sino para controlar la frecuencia de trabajo. Porque lo que pasa aquí, ¿sí? Depende de lo que pasa en el secundario. Por eso, estoy tratando de ver y no me queda claro acá. La alimentación. Claro. Porque, ¿qué pasa? Acá hay una residencia. Porque el octocoplador, yo entiendo que este que está acá es para llevar al oscilador el error. Si aumenta o disminuye acá el voltaje, lo mismo está pasando, los combinados son del mismo transformador. Si acá sube o baja el voltaje, sube y baja también en el secundario. En relación al valor que tenga que serlo, proporcionalmente varía exactamente igual. ¿Qué pasa? Eso es el amplificador de error. Esto puede ser una protección, nada más, por lo que veo. Porque, por el lado, el transformador que está acá, que es parte del oscilador, no puedo ver esta parte de acá donde va. No figura como que acá tiene conexión, ¿me explicó? Esto acá tiene conexión. Eso ahí tiene conexión. Pero ahí parece que no. Porque cambia el cable, ¿no? Pero puede ser, sí, que sea acá. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí. El octo va directamente a la base. A ver, a ver. Convencamos. Bueno, el diodo del optoplador está tomando directamente 24 horas. ¿Sí? Está encendido siempre. Lógico. Que está de este lado. Sí. Y el cátodo está tomando de este pequeño, ¿lo ven? Sí. Este es un pequeño regulador. Yo lo que consigo con este reguladorcito que está acá es variar la tensión de salida. Eso viene en los televisores viejos, ya no viene. Yo con esto puedo subir. Si me dice que yo acá, porque este más B, es el más B más largo, más grande seguramente. Este capacitor electrolítico capaz que sea, no sé, 200 volts, 250 volts, una cosa así. El voltaje más alto que tiene es este. Porque es de un televisor analógico. Porque tiene manetizadoras, por supuesto, ¿no? Tiene que tener 110 volts. 110, 120, 130, lo que tienen acá los televisores analógicos. Yo con esto lo varío. ¿Cuándo se varía? Se varía cuando se hace cualquier cambio de estado. Yo cambio el transistor, seguramente no tiene la misma ganancia que tenía antes, entonces tengo que ajustar acá. Cambio cualquier diodito de Zener, tengo que ajustar. Porque en vez de tener 110, por ahí tengo 112 o tengo 98. Cuando yo cambio cualquier dispositivo, tengo que regular con esto. Para tener la tensión fría y la salida. En realidad, como cualquier tensión, porque si esto no está bien, acá no hay 9 tampoco. Acá hay 24. Bien. Vamos a ver acá en qué cambia esto. Esto es lo mismo, pero algo más nuevo con 50 integrados. ¿Ven alguna particularidad? Ahí sí se nota el octo bien, en la línea del... Ahí se nota perfecto. Que toma, entre la alimentación, esta que está acá, toma de los 12, cae en 0,6, y alimenta. Y esto va a la masa con el mismo circuito que vimos recién, ¿vieron? El regulador. Exactamente. Que toma de más B, 115. Exacto. Bueno, al tener el integrado, estos integrados son carísimos, fíjense lo que está dentro. ¿Qué dice? B, de drenaje. Ese es suministro. Tiene un FET. Tiene un FET. El FET está polarizado desde los 300 volts, exactamente uno. No sé por qué no me hace más el puntero. Yo te lo veo, el puntero. Ahí está, me hacía la manita, ahora veo el puntero. Bueno, el drenaje y el suministro. No sé si ven dónde está la tensión de arranque. ¿Quién la encuentra? La resistencia famosa. Sí. ¿Está conectada un diodo? ¿Ves? No. R... Debe estar ahí R... 605. Tiene patas el integrado. 2 mega, 2 punto... La pata 4. 2 mega. No la veo, no. Bueno, sí, la de arriba. A la 5 va, a la 5. A la 5. Que va en dos resistencias. Sí. una, dos, fíjense que son de valor grande. Sí, 2 mega. Acá. Son resistencias grandes. Es el arranque. Acá está el PTC y la bobina de matizadora que le está faltando un cable, ¿no? Sí. Porque este tendría que ir ahí. Al otro. ¿No? Sí. Ahí. Otra vez el dibujante, hijo de puta. Bueno. ¿Saben las veces que pasa? Bueno, capacitor de filtro gigante. Ahí tiene una resistencia de fusible, ¿no? En la 4 del integrado, pareciera, ¿no? Sí. Sí, pero eso... Por ahí se alimenta el integrado una vez que arrancó. Capaz que se abre. Porque viene el bobinado de acá. Claro. Sí, pero pará. ¿Y eso qué? ¿El bobinado? Este es otro PTC que toma de la línea de alterna acá adentro y alimenta en el momento antes de que arranque. Antes de que aparezca el voltaje acá, alimenta. Como esta resistencia es muy grande, ¿sí? Y el consumo del integrado no es poco, entonces, ¿qué pasa? En el momento del arranque, arranca. Cuando empieza a consumir, ya para eso arrancó la fuente y esta resistencia se hace demasiado grande y ya no circula más corriente por acá. En el momento del arranque tenemos que tener un montón de voltaje, pero en el momento que arranca, como esta resistencia interna es muy grande, esto desaparece del circuito y queda alimentada con el diodo este. Por eso siempre tienen dos alimentaciones los integrados de fuente. Uno, el del arranque y otro, no confundir esto con el pulso de arranque. Claro, 60 cosas de red. Esto alimenta o sea que primero se alimenta por acá y después con el este que está aquí. ¿Qué arrancó? Porque el drenaje viene acá, acá están los 300 volts que el drenaje y el suministro se juntan. Porque recuerden que el suministro tiene que ir a masa. A ver si se ve dónde. Tiene que haber una resistencia de bajo valor a masa. Son dos resistencias, ¿no? Ahí abajo está la masa. Esta es. Sí. Así, ¿no? Ahí. Sí. Bueno, supongo que sí, ¿no? R010, dice. Sí, trato de... R610. R610. Está, exacto. Debe ser de bajo valor, obviamente. Eso hace que en la pata esta aparezcan los 300 y desaparezcan. Obviamente eso se induce al secundario. Este es un secundario que pertenece al primario, pero sigue siendo un secundario, ¿no? Nada más que está del lado del primario. Como estos son secundarios, del lado del secundario. El primario es el grandote. El chiguita es el guardia. Este es el de fuerza. Este es el de excitación o el bobinado de trabajo. Es donde se producen los pulsos de excitación que provocan que la fuente induzca corriente hacia los otros bobinados. Yo veo que tenga otra cosa. Después hay un montón, o sea, los capacitores. ¿Cuáles son los que cambiaríamos? Este es el que alimenta al integrado. Ese hay que cambiarlo sí o sí porque ese muere. Sin duda. Fallece enseguida. Este no porque es de línea. ¿Qué otro tiene? A veces tienen uno solo, a veces tienen dos, pero lo van a notar porque se ven fácil. Acá, acá hay una fuente más. ¿La ven? Un diodo bobinado. Esta es otra fuente más. Un diodo alimentado. El colector de ese transistor, ¿verdad? El colector de ese transistor pasa por acá. ¿Qué es esto que está acá? Fíjense, transformador, diodo, colector, pase un diodo. Zener, emisor, una fuente regulada. Una fuente regulada serie. Es una fuente regulada serie. Es igual que esto que vemos acá arriba. Por lo tanto, está regulando el voltaje aquí para mantener constante la alimentación del integrado. Que no está mal. Quiere decir que lo que pase en el integrado para corregir el amplificador de error viene por otro lado. pasa por el octo también con un diodo. También el octo puede ser. Con un diodo. Pasa por un diodo. Hay que encontrar la realimentación primero. Ese diodo y luego ahí y ahí alimenta a la pata va a donde está la residencia. Esto es la alimentación pero yo lo que necesito es donde viene la realimentación que debe ser esto. ¿Ve qué dice oscilador? Este va a masa pero me está faltando algún cablecito que debe ser este. De las dos resistencias grandes van al octo también. Sí, pero ¿eso es polarización? Va a la dunca abajo y va a la resistencia y va a la pata 5. Sí, pero es un NPN. Esto es... Se alimenta de la fuente de arriba Rubén me parece la que viste recién. Este es emisor. Este es emisor. ¿Quién habla? Yo, Aníbal. No, estaba mirando que tenía una conexión ahí. Viste la fuente serie que estabas... Esa fuente serie creo que viene en diodo. ¿Esta decís? No, no. La otra. La fuente que tenés en el cubo... Ahí, ahí. Ahí. Si bajás ahí es que el diodo polariza eso. Sí, ahí está. Eso es lo que está alimentando el colector. Quiere decir que esto tiene que tener una polarización de algún lado más baja. Es NPN. Esto es tensión positiva. Por lo tanto, esto tiene que tener una polarización de algún lado. Porque le falta algo, una más ahí. Y vuelve al punto de la pata 5. Así como está. No, es acá. Y acá no tiene conexión. Eso no debería tener conexión ahí. Sí, pero si va al de arriba, fíjate, va unido al de... Ahí se ve mejor, que no tiene conexión. Sí, pero viste que va al de arriba, a ese diodo donde se junta con la EI. Sí. Está mal dibujado, muchachos. No, necesariamente. Para mí el camino de la alimentación es este, ¿no? Este. Para la pata de cinta. Lo que habría que hacer es googlear el STR. Y buscar informaciones bien. Bueno, la idea con esto no es aprender a reparar mirando solo el circuito. La mayoría de las veces lo que vamos a reparar es mirando la placa y viendo que con tres mediciones descartamos cosas y ya vamos a la reparación. Esa es la idea, ¿no? Igual, cuando analizamos una fuente de un LED o un LC vamos a ver que tiene las mismas características con una fuente más que la fuente de stand-by. Se la hace con un transformador aparte. No lo hace con esto que tenemos acá. Si bien esto está porque le viene del microprocesador para on y off lo que alimenta el procesador durante el momento que está enchufado es la fuente de stand-by. O sea que la fuente está siempre apagada. Siempre. Menos menos lo que alimenta el control remoto el sensor y el procesador, ¿no? Exacto. Bueno, no sé si había bajado otro circuito. Creo que no. 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 Bueno, ¿qué es lo que hacemos en el laboratorio nosotros cuando estamos en el curso? Agarramos un televisor de esos que puedan romper. Lo más común es tomar los monitores de computadora que tienen estas fuentes. ¿Sí? Porque ahí podemos medir. Primero para sacarle el miedo a los que creen que hay 300 bolos y van a morir. Por otro lado, la lámpara serie. Poder usar la lámpara serie. Entonces vemos cómo el encendido con lámpara serie para ver cómo funciona. Medimos los 300 volts. Damos una clase de osciloscopio en el medio que es una cosa que no podemos hacer por acá. Algo podemos hacer. Llegado el caso, si esto se extiende lo vamos a hacer. Pero no es lo mismo que yo le dé un osciloscopio a cada uno como los que tenemos en la escuela. Tiramos una línea en el medio con audio, con video, frecuencias bajas, frecuencias altas. Medimos amplitud, medimos frecuencias, medimos periodos, medimos dos disparos diferentes de dos frecuencias diferentes y lo hacemos estabilizar para que se pare igual y aprendemos a hacer todo lo que hacen las perillitas, todas esas perillitas que tienen los osciloscopios que es para todos igual. Y después seguimos midiendo con los osciloscopios y la excitación acá. El punto famoso. Vamos derecho a medir la excitación o lo que se llama la señal de error. Medimos ripple de la fuente de salida. Eso es lo que podemos hacer en el laboratorio que nos está faltando antes de romper un LED. ¿Qué otra cosa? Bueno, en el proceso aprendemos a conocer componentes porque ahora Sergio le está dando electrónica básica de componentes básicos para entender el funcionamiento aquellos que no lo tienen muy claro pero después bueno verlo en el aparato como ustedes se van a encontrar con el diodo se van a encontrar con el transistor se van a encontrar con el octoacoplador van a poder medirlos realmente. Entonces todo ese tiempo que nosotros estamos perdiendo acompañando esto no lo tenemos. Tenemos una no es una discusión pero una pequeña diferencia con todos aquellos que enseñan materias más bien humanísticas. El profesor de inglés está chocho porque puede enseñar desde la casa perfectamente. La profesora de manipulación de alimentos igual la de limpieza institucional ahí pero puede hacer mucho. Los electricistas son maricones y chupamedias entonces dicen que enseñan mejor que cuando están en la escuela pero eso es otro problema. Los de reparación de PC tienen graves problemas también como nosotros porque cómo van a armar cómo van a desoldar un procesador si de eso se trata prácticamente porque la parte de reparación electrónica tiene mucho que ver con lo que aprendés a hacer en la placa. Cambiar capacitores hay que aprenderlo. Los cursos que no lo hacen entonces se está abocando mucho a intentar que sea todo lo más posible por medios audiovisuales como estos. No. Hay límites. Por eso yo digo que lo más seguro es que las certificaciones de esto se va a dar cuando se haya dado la práctica en lo que quede de clases de este año y un poco del año que viene. porque lo justo es que los que empezaron en algún momento terminen. Es así. Muy bien. Sí. Una pregunta sobre lo que vimos recién. Sí. Los filtros de los transitorios a eso que estábamos mirando a la entrada ¿te puede producir alguna falla si alguno de esos capacitores no digamos que se pincha porque si se pincha se pone corto pero que no funcionen? ¿Algún transitorio eso te puede digamos ¿estamos hablando de los capacitores estos que están acá? Claro, supuestamente que no anden o digamos se abran no funcionan ¿te pueden pasar los transitorios? ¿te pueden modificar la frecuencia? Esos capacitores difícilmente se abran porque la aislación de esos capacitores es mayor a 220 volt lejos ¿sí? ¿me explico? No, no técnicamente lo entiendo el tema es que si eso se pone evidentemente en todos los televisores debe ser porque es muy sensible por ahí toda la parte de oscilación a esos a esos ruidos digamos que entran por línea que pueden sacar de frecuencia al oscilador o a la fonte conmutada lo que yo te digo es que si están en corto si están en corto es porque hubo un quilombo en la fase en la línea seguro llegaron 380 volt es la única razón que se pongan en corto y se va a perder la luz de la serie como loco no, no esa es la única razón si están en corto están abiertos como como dos alas así lo va a encontrar porque pasó algo en la línea de alimentación es común que pase ahora y abrirse imposible porque están trabajando con una aislación muy superior a lo que está acostumbrado a funcionar en realidad está para eliminar transistorios no 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 va a producir ningún cambio sobre la alimentación de red para nada o sea que es más podemos sacar eso que va a funcionar igual el televisor no no hay problema hay hay placas de aparatos antiguos que eso estaba en una plaqueta aparte y cuando uno tenía que probarlo sacabas y alimentabas directamente la plaqueta para no andar con eso colgando no le afecta difícilmente se pongan en corto si ha pasado que entró un rayo en la casa y lo primero que ves que están volados son poliéster ¿no Rubén? son de poliéster sí cuando vuelan eso es porque pasó algo grasa